¿Por qué este coche no andaría si no me pusiera la gasolina? He recibido varias transfusiones de sangre durante mi ingreso en el hospital, en varios hospitales de hecho. Yo a partir de las 300 transfusiones dejé de contar. Gracias a Dios ahí estaban las bolsas. Sin esas personas que van a donar sangre es que no sería posible, a veces no nos damos cuenta, pero para mí es significado vivir. Y es que mis niñas siguen disfrutando de mí y es lo más bonito del mundo, siguen disfrutando de mí gracias a esas personas. Me han dado la vida y he podido disfrutar de mis hijos. Mi padre ha recibido casi 200 bolsas de sangre. Para mí significa que mi padre pudiese estar en casa en Navidad o que pudiese estar en verano. Muchas gracias del corazón. Gracias. Vosotros dais y nosotros recibimos. Muchísimas gracias. Gracias. Que muchas gracias por compartir vuestra sangre. A vosotros que sois miles de orgullantes, miles de gracias. 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 Ay, perdón. Pues, gracias. 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 Gracias.